Ya está disponible en el mercado la nueva guía Mejor Gestión Pública, estrategias para un modelo digital y gestión inteligente en ciudades. En esta edición se vinculan las necesidades y carencias de los tres niveles de gobierno y se brindan herramientas para gobiernos más eficientes. Entre ellas, la guía Mejor Gestión Pública brinda servicios de calidad para la población con soluciones en gestión integral de residuos. En esta edición se pueden encontrar las herramientas que Tecmed ha implementado para ofrecer a los municipios un servicio integral que va desde la limpieza y cuidado de sus parques y jardines, la disposición correcta de los residuos urbanos, hasta la recolección de los residuos tanto domiciliarios como comerciales. En el municipio de Tehuacán, Puebla, el servicio de Tecmed de recolección de residuos sólidos urbanos se realiza a través de contenedores de carga lateral, un sistema único en todo el país. La empresa, además, ofrece los servicios de barrido manual, barrido mecánico y recolección de residuos sólidos comerciales. Con su vasta experiencia en la gestión de residuos sólidos, Olimpia, filial de Tecmed, proporciona a sus clientes la seguridad de un servicio de calidad, se adapta a las necesidades específicas de cada núcleo poblacional, provee la más amplia cobertura y asegura la continuidad del servicio y la satisfacción del usuario. Encuentra la guía Mejor Gestión Pública de venta en tiendas Sanborns y locales cerrados